Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una nueva sesión de Chrome Nights para Cyberpunk Red. Aquí, como siempre, tenemos a nuestro equipo en combustible, tenemos a Senjuhan, a Joker, a Contemplarol, deberías cambiártelo, Mina Sharp, Rabia Alcafaji y Koru, nuestro nuevo equipo de Edge Runner muy recientemente formado. Y aquí hago un momento, un parón para recordar que si no habéis visto lo anterior, todo lo que venga a partir de ahora es spoiler, más o menos. Bueno, hemos roto, o sea, hemos terminado un arco argumental, hemos ya terminado la primera parte y ahora vamos a continuar en lo que ha pasado después de llegar a Night City, porque este grupo de Edge Runner han llegado a hacer negocio y ahí están. Así que poquito a poco vamos a empezar con musiquita. Y vamos a poneros en situación, gente, porque han pasado tres semanas desde los últimos acontecimientos en el campamento de un Dead Sinners, el grupo de bandidos, de, bueno, una pandilla que gobernaba en esa región de la tierra a las afueras de Night City, pero eso ya es agua pasada. Conseguisteis buscar una solución, una solución que no conllevó un tiroteo ni tener que matar a nadie, que sepáis, solamente incriminar a Olena, una de las que formaban parte del círculo interno de la C-Rax y el grupo de los Dead Sinners. Engañasteis, mentisteis y conseguisteis lo que queríais y eso os ha granjeado cierta reputación. La gente sabe algo más de vosotros, pero las tres semanas han pasado no pasiblemente. En Night City es una ciudad que nunca duerme y lo primero va a ser explicaros dónde habéis estado, dónde habéis parado, porque Senju Han, nuestro tímido, no tímido, sino retraído o quizás poco sociable Netrunner, tiene una herencia heredada de sus padres muertos o, bueno, desaparecidos hace tiempo. Voy a bajar un poco el sonido, porque la música, porque creo que está como muy alta, ¿no? ¿Puede ser? Ahí lo voy a poner bajito. Ah, vale. Pues, Sen, tú has heredado hace apenas unos tres años, heredaste una propiedad de tus padres que te dejaron, y una propiedad, es decir, un bloque de apartamentos. Y tú dirás, wow, estaré forrado. Pues, lamentablemente, no. Uno pensaría que tener propiedades inmobiliarias en Night City sería un negocio seguro, rentable y fácil. Nada más lejos de la realidad. Este bloque de apartamentos se encuentra bastante cerca, apenas unas cuantas cuadras de la zona de combate. Para los que no lo sepáis, la zona de combate es un lugar que se encuentra ahora mismo, digamos, en continua pugna por poseer el espacio de bandas, grupos criminales, y es un lugar que ahora mismo, pues, como su nombre indica, es un lugar donde la violencia se desata continuamente. Tienes suerte, este apartamento, este bloque de apartamentos, se encuentra un poco alejado, pero no demasiado. Por una parte, eso te beneficia porque, si obviamente la ciudad no tiene ningún medio para proteger a los habitantes de esos apartamentos, tampoco os cobran impuestos ni nada por el estilo. Así que, por esa parte, pues bien. Por otra parte, el apartamento, el bloque de apartamentos, es modesto, no es de más de tres plantas, y gran parte de los apartamentos han estado desalojados. Solamente tiene, regularmente, cinco inquilinos y tú mismo. Normalmente te sueles tener, tienes un apartamento para ti. Y ahora, ese espacio, esos apartamentos que tenías deshabitados y desocupados, los has extendido a tus compañeros, a tus nuevos compañeros. Los edis que consigues, los edis que consigues apenas dan para pagar el mantenimiento del edificio, los básicos, pagar los sobornos a REX, que es un arreglador que controla la zona, y obviamente se asegura que no vayan pandilleros ni vayan gentusas a destrozarte el apartamento. Con lo cual, digamos que te llevas lo comido por lo servido. Ahora, con la ayuda de tu nuevo equipo, tu grupo de chrunners, pues los gastos, que no son muchos, estamos hablando de 100 edis mensuales, con ese dinero extra, pues, puedes capear un poco más y a lo mejor hacer alguna pequeña, mejora, algún pequeño arreglo, ¿de acuerdo? Así que, sin más, te voy a enseñar lo que has heredado. Perdona, Isma, ¿de dónde? No me he enterado. ¿De dónde sale ese dinero extra? El dinero es de vosotros, el coste de vida que tenéis vosotros. Sí, ahora vamos a ello. Bien, durante estas últimas semanas, bueno, voy a hacer aquí, tenéis una vista un poco de los alrededores. Como puedes ver, es un edificio no demasiado grande. Y esta es la planta de la tercera, ¿vale? El tercer piso. Bueno, como veis, hay varios bloques ocultos en negro. Estos son bloques que ya están ocupados y ahora conoceréis a los inquilinos. Pero es importante que decidáis cuál va a ser vuestro respectivo apartamento. Vamos a empezar por Zen. ¿Cuál es tu piso? Elíjalo. Pon tu token encima y ese va a ser tu lugar de residencia. Bueno, dame un segundo. A ver, lo amplio todo lo que pueda. Voy a verlo. Solo tengo un piso, ¿no? Sí, o sea, el piso que ocupas tú es un piso, bueno, no tiene grandes lujos, pero es un piso suficientemente confortable como para que tengas todo tu batiburrillo de tecnología. Que ahora ya iremos a la parte de personalización, ¿vale? Mira, tú puedes elegir tu token. Sí, voy a ver. Ir mirando a los demás, si queréis ir eligiendo ya uno, pues mira, ya tenemos aquí. Zen, ubicado en uno. Pues el resto, ir escogiendo. Yo me gustaría elegir este de la esquina para tener controladas las dos calles. Y además son zonas peligrosas porque las balas pueden entrar por dos sitios. Si os parece bien... No me puedo quitar. Mina, estás en mute. Lo dejo, Mina. Mina, estás muteada. Te digo que Joker se tiene que decidir, ¿eso de estar siguiéndome? No, yo solo me moví una vez. Yo solo vine y a ver. Adiós, me voy. Muy bien. Yo solo me moví una vez, digo. Ah, vale. Muy bien. Pues, voy un poco a ubicaros a cada cual. Mina, tú tienes un apartamento ya ubicado también en un edificio corporativo. Es parte de tu salario, dentro de tu sueldo. Está incluido eso. Pero, ¿has creído oportuno y adecuado poder estar cerca de tu equipo? Sobre todo por si os requieren en un momento rápido. Y además que, de alguna manera, sientes tener ese extra de independencia de la mirada constante de las corporaciones. En tu caso, no trabajas para ninguna en concreto, pero, obviamente, los edificios corporativos están fuertemente vigilados. Y eso incluye video seguridad y video vigilancia. Y no es la primera vez que sientes que las cámaras quizás te siguen más de lo debido. Quizás parece que hay un piloto brillante o una cámara oculta en tu apartamento. Son paranoias. Pero, ¿quién sabe? Aquí, de alguna forma, a lo mejor te sientes un poco más segura. Pero, bueno, ahora iremos a esos detalles y nos iréis contando un poco cómo son vuestros apartamentos. También tenemos a Joker, que tiene una zona de trabajo. Te puedes también habilitar una zona de taller en la primera planta, que es una planta que eran antiguos locales. Y ahora mismo, pues, están desocupados, están tapeados muchos de ellos. Con lo cual, tienes un extra de seguridad, en el sentido más amplio de la palabra. Pero son lugares que están las ventanas completamente cubiertas y no se utilizan para nada. Con lo cual, podrías montar tu taller, podrías trasladarlo o trasladar una parte al bajo de este edificio. Lo mismo pasa con Zen y con Rabia. Que todos, pues, tenéis, digamos, un despacho o un espacio de trabajo para poder tener vuestras cosas. Pero, bueno, esto ya a vuestra decisión. Si lo queréis tener en el propio apartamento, tenerlo aparte, como queráis. Y, Coru, tú también tienes, no un garaje, pero tienes un lugar donde poder aparcar tu coche frente al edificio, frente a la salida. Que, bueno, la salida se encuentra en el piso de abajo, en ese acceso. A ver si se ve. Con lo cual, pues, lo tendrás a una vista. Bueno, lo tienes, si tienes ventana, pues, lo tendrás a la vista. Para poder asomarte y ver quiénes lo toca. Muy bien. Contadme, entonces, Joker, ¿qué quieres hacer con tu taller, con tu espacio de trabajo? ¿Quieres tenerlo en el edificio? ¿Quieres tenerlo fuera? Sí, sí, ¿no? Yo sí. Si Zen me autoriza a tener... Porque el edificio es de sus padres, ¿no? O heredado de sus padres. Así que si él me autoriza, yo tendría un tallercito en la planta de arriba. Del propio edificio. ¿En la planta de arriba? Vale, es que de arriba está la azotea. Vale, estáis en el último... He entendido que teníamos un hueco arriba como para montar los... En la primera planta. O sea, la primera planta, claro, vosotros estáis en la tercera. Ah, que estamos en la tercera. Vale, pues en la primera, sí, sí. Monta ahí un tallercito. Vale, pues montas ahí tu taller, llevas tus herramientas y lo tienes todo en un espacio un poco más amplio. Perfecto, lo tienes accesible. Rabia, ¿qué quieres hacer con tu despacho? No, yo mi sala de operaciones no la voy a tener donde comes. Y menos teniendo en cuenta que algunas cosas no son 100% legales. Muy bien. Y Zen, ¿tú cómo tienes tu espacio de trabajo? Zen, su espacio es su adaptación, sobre todo. Lo que sí tiene en la azotea, que es justo la planta superior, tiene una especie de antenas y tiene instalado bastante instrumental de redes para poder acceder a otros sitios. Vale, de hecho estás en un lugar que algunos considerarían privilegiado. Es más, la azotea tiene una imagen así de postal, prácticamente. Es una azotea apartada, de un edificio apartado de la zona prudamente corporativa, pero cuando subís podéis ver con mucha claridad toda Night City, tenéis un control de la zona y mucha gente puede, obviamente lo que el valor del edificio como tal no es mucho, pero a lo mejor pasáis tiempo en la azotea despejando la vista, despejando la mente. Sí, tomando cervezas, esas cosas. Exactamente. Pero vamos a ir poco a poco viendo cómo vais acomodando a vuestro nuevo día a día. Las últimas tres semanas han sido semanas donde el trabajo no ha abundado, han sido trabajos muy sencillos, muy rutinarios incluso, donde Mina ha sido contactada para, en algún momento dado, han pedido la labor de Coru para transportar a una mercancía o a alguna persona VIP, alguien que sepa conducir bien y pueda llevar un coche blindado. Han contratado a lo mejor a Joker para hacer algún apaño en algún momento dado para algún tipo de maquinaria o algunas reparaciones de todo tipo. algún running ocasional, de poco calado, para asegurarse que algún tipo de negocio que se está poniendo los cuernos a su esposa, pues descubrirlo. O, Rabia, tú digamos que tu labor ha sido bastante de ir haciendo contactos en los alrededores de esta zona, de este lugar que a simple vista parece peligroso. Y eso, todo eso, todos estos trabajillos que habéis ido consiguiendo, os ha reportado, entre gastos y demás, tenéis un margen de 300 edis que podéis apuntaros. Diréis, no es mucho, no es mucho. Realmente para el día a día, en el mes, es lo que gastaríais más, un pequeño, digamos, plus. ¿Vale? 300 euros cada uno. Aparte de lo que tenemos. Aparte de lo. Exactamente. Poco a poco vais teniendo dinero. ¿Qué pasa? No ganáis un dineral, pero no habéis tenido un trabajo de calado. Habéis ido instalando en una ciudad que conocéis, o algunos no lo conocéis demasiado bien, como puede ser Coru. Y vamos a ver un poco, Coru, qué es lo que te interesa en Night City en esas tres semanas. ¿A qué te has dedicado inicialmente? Un poco brevemente, no hace falta desplayarse mucho, sino dentro de los intereses que te mueven a estar en Night City. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Bueno, pues como ya os comenté, yo lo que quiero es colaborar con mi grupo revolucionario para ver en qué momento podemos dar un buen golpe a algunas de las compañías, de las corporaciones. Así que me he dedicado a obtener información al respecto. Vale. Ver qué contactos pueden interesar en ese sentido y demás. Yo estoy muy metida en ese grupo y... Vale, pues te voy a pedir para... vamos a ver qué tal te has ido granqueando tu reputación, a ver qué puerta está abierta. Hazme una tirada y no vamos a ir con dificultad. Vamos a partir de una dificultad base de 8, de si no, no consigues nada. Pero a partir de ahí, cuanto más saques mejor, ¿vale? Y vas a hacer una tirada de reputación. Vas a sumar tu valor de reputación, que ahora mismo es de 2. Y tirarías un dado de 10 más frialdad. Vale, así que reputación, ¿dónde estás? Disculpa. Lo tenéis en un atributo abajo de la ficha, abajo del todo, creo que aparece como la ficha. Pero creo que no puedes tirar, por eso te digo, tira un dado de 10 más frialdad, tira por frialdad y le sumas más 2. Vale. Entonces frialdad lo tengo en cool, ¿no? Cool. Sí. Tiro ahí, le doy ahí y ya está. Sí, puedes elegir el atributo y lanzarlo directamente, creo. Déjame, espérate, te confío. Pues estoy ahí pinchando y no me hace nada. Ah, vale, vale. No, desde el atributo no puedes directamente. Vale, pues entonces tira un dado de 10, le sumas tu valor de frialdad, que es... 6. 6. Cool, 6, ahí está, perfecto. Pues tira. Vale, 2 más 6, 8, más 2, 10. Muy bien. Bueno, pues Coru, has ido tocando puertas, te has ido por tu cuenta a hablar con ciertas personas, sobre todo cerca de la zona de combate, y te has hecho una idea más o menos general de cómo está distribuido, pues bueno, las tribus, las tribus nómadas que están en la ciudad, algunas de ellas están en pugna en la zona de combate, más que nada por control del territorio. Sabes que, bueno, hay bastante conflicto armado por eso, pero la zona de combate es básicamente una zona de guerra, y más o menos podrías saber con quién podrías tratar y, llegado el momento, podrías a lo mejor incluso pedir un favor o pedir información a una persona dentro de ese ámbito, ¿vale? Si quieres ponerte entre amigos, ponte dentro de la zona de guerra, contacto dentro de la zona de guerra, ¿vale? Vale, a ver, amigos, discúlpame, amigos, ¿en qué parte de la fecha está? Amigos, ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, lo he visto. Muy bien, ahí te lo apuntes y lo tienes. Muy bien, por otra parte, vamos a ir con Sen. ¿Tú, en el tiempo que te has instalado con este nuevo grupo de Echrunner y demás, ¿hay algún tipo de preocupación o alguna cosa con la que estés dedicado ahora mismo? Después de mi última experiencia en el exterior de mi habitación, sí que me he asegurado de llevar un par de cargadores más de la pistola que llevo, por miedo a ser atacado fuera de mi zona de confort. Más allá... Perdona que te interrumpa, si quieres comprarte cargadores, se cuestan 20 edis cada cargador. No me equivoco, ¿vale? Para que te los aporte, cuando quieras. Pues me voy a comprar dos. Tampoco quiero ir en esto, pero no quiero quedarme... No me voy a meter en combate, ya aprendí la lección. Y entonces decías, perdona que te interrumpí. Y lo que sí, si podía comprar algún programa más o algo, no... Sí, todos los que tienes en la lista podrías adquirirlos. Son programas de venta legítima, no tienes prisa porque has tenido esas tres semanas. Así que elige lo que quieras y si tienes el dinero, si tienes edis, taca taca. Has ido a lo mejor, incluso recuerda que tu terminal es capaz de cargar simultáneamente, creo que el tuyo, hasta tres programas simultáneamente. O sea, tenerlos cargados para estirarlos. Exacto. Entonces, si quieres cambiar uno por otro, en un momento dado, pues tardarías una hora en instalar un nuevo programa, sustituyendo otro. Por ejemplo. Tengo que mirármelos bien. Vale. Los ataques y todo el rollo. Y parte de tu vida pasada y demás, ¿qué has hecho respecto a lo que buscabas de tus padres? Sí, sobre todo de mi hermana. Sobre todo de mi hermana. Quería preguntarle a Joker en este tiempo, uno de estos días en la azotea de nuestro edificio, tomando cervezas y hablando un poco más distendidos. Vale, vamos a guardarnos esa escena para ahora llevarla, ¿de acuerdo? Porque vais a conocer a los vecinos y lo que hacen. Vamos a ir entonces con Joker. Joker, tú, además de la escena que tenemos aquí pendiente, que ha pedido Zen contigo, ¿qué te has dedicado tu tiempo? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, pues Joker le han ido haciendo pequeños encargos de proyectos tecnológicos. Algunos corpos de bajo nivel todavía, porque no es muy conocido. Pero bueno, lo que pasó con Luzer parece que ha tenido trascendencia dentro de Night City. Y pues le han ido saliendo cosillas, aparte de las que nos pudiera proveer la propia mina. Seguro que también nos ha dado algún que otro trabajillo. Así que sobre todo eso, haciendo encargos de proyectos para algunas cuerpos pequeñitas. Muy bien. ¿De tu vida pasada tenías cosas pendientes? ¿Algo que quisieras investigar durante este tiempo? Yo creo que no. Estaba el día. Vale, vamos a ir entonces a seguirnos y ya vamos a movernos a esa escena. Vamos a ir con Mina. Y además, ya voy a empezar a presentaros algunos personajes de aquí. Mina, tú has ido consiguiendo esos pequeños trabajillos. Se consideraría un menudeo, tanto para unos como otros. En algún caso, pues los dos han trabajado, pero ha sido literalmente por muy poco dinero. Cientos de edis, prácticamente. Cosas muy sencillitas. Cuando te has instalado, además de este apartamento que conviertes también en un nuevo hogar, ¿es un apartamento provisional o es un sitio que lo haces tuyo? Es provisional. Yo incluso por eso elegí el apartamento que elegí, porque dije, tengo que estar lo menos visible posible. Porque yo todavía tengo, o estoy intentando elaborarme una reputación y que me vean aquí, pues no me ayuda. Pero claro, como no confío en el apartamento que me han asignado, la Corpo, pues me quedo aquí. Y es, a todos los efectos, es para poder tener controlados a los chicos de que tampoco se metan en algún problema del que yo después no los pueda sacar. Muy bien. ¿Tienes a Stack? Stack obviamente no tiene dónde quedarse, pero sí viene a mí. ¿Se puede quedar conmigo? A frecuencia. Pues Stack, bueno, Stack recibe insinuaciones de ese tipo. Sí, sí, o sea, Rabia no tiene ningún tipo de reparo en hacerle entender a Stack que sí, que no, que ahí hay temita. Y ahí que me quiera yo cerca porque la lían fácil esto, o sea. Tú verás lo que quieres oír. De todas formas, Rabia, tú has vuelto a Night City después de mucho tiempo y has tenido un reencuentro, que ahora hablaremos. Pero voy aquí a nuestro amigo Stack, nuestro guardaespaldas preferido, el que tanto ama y adora a Mina. Hay un inquilino. Voy a ir poniéndolo por aquí, Grant Young. Un inquilino que se hospeda en el piso de abajo, o sea, la segunda planta en uno de los apartamentos de la planta baja. Bueno, la quiero ver, grande. Es un tipo de aspecto... ¿De abajo o segunda planta, perdón? Segunda planta, segunda planta. Está en el piso de abajo. Es un tipo de aspecto adusto y claramente un mercenario. Siempre lo veis con ese enorme chaquetón blindado. No se lo quita en ningún momento estando en el edificio, en las veces que lo habéis visto. Y las pocas veces que habéis intercambiado algún tipo de conversación son cosas muy cortas, muy poco... Vamos, interacciones muy breves. Por lo que sabe Mina, digo, bueno, Mina y Meina y Rabia, sabéis que trabaja, hace encargos y se mantiene por los encargos que hace a Rex. Rex es el arreglador de la zona. Es otro de los mercenarios que está por ahí. Pero, por algún extraño motivo, parece que en uno de los locales de la primera planta, este hombre muchas veces aprovecha para entrenar su combate cuerpo a cuerpo, sus habilidades cuerpo a cuerpo. Y después de un par de semanas de estar viniendo Stag a menudo, han empezado a entrenar juntos. Han empezado Stag, parece que ha considerado que es un rival o alguien con el que puede entrenar y sorprendido. O a lo mejor han nadado. En un momento dado, a lo mejor que salíais para hacer algún encargo, habéis visto cómo estos dos hombres, este hombre, mucho más corpulente que Stag, incluso, cómo estaban intercambiando golpes y practicando su lucha, su combate, sin ningún tipo de contemplación. O sea, veis cómo reparten golpes con fuerza, cómo se oye el crujido a veces incluso de huesos, cómo salta sangre. Y cómo llevan al límite sus cuerpos para intentar reducir al otro. No sé si ahí, Mina, tú quieres intervenir de alguna manera o interferir en esta extraña relación o en esta extraña camaradería que se ha generado. No, pero si es verdad que le advierto a Stag de, ten mucho cuidado con quien haces amigos y lo que cuentas. Sabes que tenemos unos jefes que no disfrutan de desconocidos. Lo entiendo, jefa. Creo que el señor Yang es un luchador más que competente. Pone a prueba todas mis habilidades y todo mi estado físico. Creo que hacía tiempo que no disfrutaba los entrenamientos de esta manera. Sí, pero no sabes hasta qué punto está aprendiendo a conocer tus maneras de pelear solamente por si acaso. Eventualmente te lo encuentras en la calle y él necesita defenderse. Así que ten mucho cuidado, por favor. Considero que el señor Yang es un profesional. Si en algún momento debemos intercambiar fuego como enemigos, que gane el mejor. Parece que le gusta el reto. Incluso cuando dices eso de que cuidado con quien haces amigos, parece que lo medita un momento, pero no parece que le preocupe. Sea como sea, esa relación se va forjando a lo largo de las semanas y la vais viendo. Por otra parte, vais conociendo a otros de los individuos, sobre todo Mina y Zen. Zen, ¿recuerdas por qué odiabas tanto a veces estar en el apartamento, sobre todo con las mañanas? Porque conocéis a Rico Robinson, un viejo rockero que adora, ante todas las cosas, arrancar por la mañana con una melodía completamente brutal, con sus amplificadores a tope y componiendo su música de trompeta, música electrónica, con una vieja guitarra. Es una vieja gloria. Tiene que haber vivido en la época de la Cuarta Guerra Corporativa. Un tipo que siempre está riendo, un tipo muy afable y que obviamente, bueno, Mina, me imagino, y Zen, bueno, sobre todo ellos dos que están pared con pared porque está en este apartamento, más de una vez habrá pedido que baje el volumen. Y simplemente dice, no podéis restringir la inspiración que tengo por la mañana. Tengo que dejar que esto salga, toda esta magia. Intentaré bajar un poco el volumen. Es todo mentira, no baja el volumen. El desgraciado a lo largo del día va tocando música y tocando música, no para. Enfrente de Rico Robinson... ¿Te puedo preguntar, Isma, si es muy famoso actualmente? No, no, ahora mismo, por lo que sabéis y lo que me habéis preguntado por él e incluso se lo sabe, se gana la vida prácticamente rondando por garitos cercanos al barrio. Incluso se adentra en algunos momentos en el barrio, en lo que sería la zona de guerra, que hay garitos donde hay concertos todavía. Y toca de vez en cuando y gana algo de dinero. Lo poco es que necesita a lo mejor para vivir y poco más. Es un tipo que parece que está bastante retirado. ¿Tuvo algún rifirrafe con alguna banda que le estropearon la mano izquierda o...? ¿O le ha tenido algo? Sí, se llama Los Ia. No, tiene todos los dedos. Mira, mira que tiene todos los dedos, lo único que uno tiene levantado. Pero mal colocados. Bueno, no seas así con el pobre Rico. Rico ha tenido una vida dura. He tenido problemas, cicatrices y todo. Pues, Rico y su, incluso, galantería, digamos, pues, siempre ameniza bastante las mañanas. Sobre todo porque Mina, yo creo que con lo estricta que para ciertas cosas, pues, será en la que a primera hora de la mañana, cuando empieza a sonar la trompeta y la guitarra, toca la puerta insistentemente pidiéndole que se calle. O que se me la meta por el sitio donde menos el uno pueda dar. Muy bien. Enfrente de Rico y colindando con Joker, vive... A ver, aquí, Gina Cepada. Una mujer ya de, bueno, tiene ya sus años, que parece que vive, como dice ella, con sus tres compañeros de piso. Una cacatúa muy ruidosa, que le encanta decir mucho, ¡RICO! ¡RICO! No sabéis muy bien por qué, pero la cacatúa se llama Rico, por lo que has contado. También tiene una tortuga y un, ¿cómo se llama esto? Un camaleón que le acompaña. Y, Coru, tú reconoces entre sus marcas y la forma, incluso, de, bueno, de vestir y cómo tiene el apartamento, lo que habéis visto y cómo huele a esas especias, reconoces que debe de ser algún tipo de nómada que lleva tiempo establecido en la ciudad. O sea, tiene, bueno, tiene una forma de vivir, pues, bastante austera también. No parece que tenga, como se dice, grandes gastos y grandes... Vamos, no llama la atención. Y se mantiene, bueno, pues, no sabéis muy bien de qué vive, pero parece que se mantiene, bien, de manera, sin ningún tipo de problema. Ya iremos conociéndola o ya la iréis conociendo a medida que queráis. ¿Quién más vive con vosotros? También vive en ese apartamento de ahí enfrente, de al lado de Gina. También vive el doctor Carver. Un hombre al que solo habéis visto por las noches, cuando está activo, cuando sale a trabajar. Voy a poner aquí un panza grande. Trabaja para Trauma Team. Y parece que se pasa los días durmiendo y las noches trabajando. Sabéis también, por el ir y venir, incluso Zen lo sabe, que es el matasano de la zona. Como está cerca de la zona de combate, no es la primera vez que llega un grupo de pandilleros a recibir un, bueno, que lo recauchuten un poco y que arreglen algún implante. Parece que es un médico capaz a nivel orgánico, pero mucho mejor y muy bueno a nivel de ciberimplante. Y de arreglarlo y instalarlo. Habéis hablado poco con él. Realmente es un tipo que no se relacionan demasiado con los demás inquilinos, pero es tranquilo. Y ante todas las cosas, pues eso se agradece. Y por último, los últimos inquilinos del edificio son los Anderson. Un grupo de chavales viven en la segunda planta también y viven, por lo que sabéis, hacinados en uno de esos pisos que, o vosotros, pues vivís, obviamente, una sola persona en un apartamento. Ahí viven en los cinco. Tienes, por una parte, os voy presentando, tenéis a Molly, que es la muchacha rubia. Aquí, a ver, ¿se ven? Sí, ahí. Tenéis a la muchacha rubia, que es la, parece la cabecilla de este grupo de hermanos, se llaman, pues Anderson se llaman, y de hecho tienen tatuado en los nudillos la palabra Anderson, todos lo tienen tatuado. Son un grupo de pillos, unos rufianes que, por lo que sabéis, se pasan el día muchas veces en la calle, pues haciendo trabajillos para Rex y para, bueno, están intentando ganarse la vida de forma un poco humilde, un poco honesta más bien. Y hacen, pues por el momento, trabajillos de poca monta de llevar correos y cosas por el estilo. Son ruidosos, son soberbios, y Molly, según la vez, hacía un acercamiento para ofrecer la ayuda. Os mira con esa mirada retadora, simplemente os dice, estamos muy bien solos, no necesitamos la ayuda de nadie, estamos todos viviendo y nos cubrimos las espaldas, así que largo de aquí. No tiene ningún tipo de problema en matarlos al carajo. Tiene con ellos los dos gemelos, no me acuerdo de los nombres, a ver, me tomo por aquí. Piña y arbusto. Bueno, tenemos a Maurice, Maurice es el rubio, bueno, el pelo castaño, pelo largo. Tenemos a Judy, la más pequeña, y los hermanos que se llaman, a ver si me he apuntado. A ver, a ver, a ver, aquí está. Marco y Andy, ¿vale? Muy bien, pues estos son el grupo de inquilinos que viven en el apartamento con vosotros. Aparte de ese, he hablado muchas veces de Rex. Y Rex, ¿lo habéis visto alguna vez? Rex es un arreglador y Mina, tú lo conoces, por desgracia, porque el tipo prácticamente trabaja, digamos que es parte de la mafia, o si en este caso existiera algo para decir a la mafia, este es el tipo que se encarga de mover todos los negocios de la zona. Así que, después de esta presentación, esta buenísima presentación, voy a pasar a Mina, que Mina no hemos visto qué ha pasado con ella. Y vamos a ir un momento de reencuentro, porque recordemos que Mina tenía a alguien que quería la ciudad, en Night City, ¿verdad? Mina no, perdón. Rabia, rabia. Uy, se me va a... ¿Tiene alguien en la ciudad? Yo no tengo a nadie. Rabia, rabia. Eso, rabia. Ah, sí, sí, sí. Oye, eso, rabia, recordemos que tú tienes a alguien, alguien que, bueno, a un amante que vive en, que vivía, o sea, que vive en Night City. Entonces vamos a ir a esa... Me puedes recordar, me puedes recordar, al principio del todo, recordar a mi amante. Sí, 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 tienes. Lo tienes puesto, de hecho, en tu ficha aparece. Oh, vale, 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 pero mira, incluso creo que tenemos el nombre, bueno, te lo pusiste tú, es tu amante, tú sabrás. Bueno, pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cate la carne. Ah, muy bien. En, a ver, en afectación no, a ver, que tenía... Amores trágicos, no. No, 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 pero son trágicos. No tengo amores, no tengo vehículos. Personas que más valora, ahí está, Astrid. ¿Dónde, dónde, dónde? En personas que más valora. Ah, vale, vale, ya está, ya está, ya está. Ya la tengo. Muy bien, pues. Hoy, 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 mi Astrid bonita. Pues vamos a irnos a la, a la, ya a la escena, a las escenas ya, digamos, puramente. ¿Cuándo estás en la intimidad de tu habitación, volviendo a encontrarte, reencontrarte con Astrid después de incluso años, a lo mejor... ¿Años? Estamos hablando que tú saliste de Night City y saliste bastante escaldada por problemas y llevas, a lo mejor, fuera, podés llevar perfectamente un par de años, prácticamente. ¡Uff! Entonces, has vuelto y, obviamente, al tiempo, bueno, al poco tiempo de llegar a Night City, allí has vuelto a retomar el contacto con Astrid, que, a pesar de que su situación ahora es complicada, porque trabaja de guardia en Militech, vuestros caminos, vuestras sendas se han separado. Cuéntanos un poco cómo es eso, bueno, esos momentos, obviamente, de intimidad, pero de qué conocías a Astrid, dónde la conociste y cómo era su vida antes y cómo era tu vida con ella antes. Pues mi vida con ella era, no voy a decir que maravillosa, porque había muchos altibajos, nos ha tocado correr muchas veces y era, pues, cuando ella estaba planteándose meterse en la academia para meterse a gente de seguridad y yo, pues, intentaba buscarme la vida como más o menos podía, pues, un poco como los chavalillos estos que viven ahora, ¿sabes? Haciendo contacto para que dar pena y que alguien me diera de comer o de algo más. Y, bueno, pues, en una de estas que tuvimos, no voy a decir escarceo, pero en una huida ella me ayudó, me acogió y, bueno, pues, la muchacha, hay que decirlo, está tremenda y un ano de piedra. Entonces, pues, hice lo posible para gustarle y le gusté y hicimos cositas. Ya, ya no voy a seguir contando. Podéis imaginar. Ahora estáis, pues, arrebujadas en la cama después de ese momento de... Pero, espera, 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 que todavía, todavía quiere el tema conmigo. Sí, 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 parece que hay algo que siempre quedó pendiente. Incluso te dice que su situación ha cambiado, que está saliendo con otra persona, pero hay algo en ti que, obviamente, siempre va a ser parte de su pasado. Y hay un momento en el que ese pasado, digamos, se siente menos culpable cuando está contigo que cuando está en los ambientes de Militech, con todo ese grupo de, pues, bueno, de corpos. Bueno, habéis cedido simplemente dejándoos llevar por, bueno, por esa pasión que estaba oculta y, bueno, que parecía que estaba muerta, pero después de ese, pues, ese periodo largo de casi dos años, habéis vuelto a conectar y ahí estáis y vemos esa escena. Vamos a empezar en esa escena donde estáis terminando de reencontraros rebujadas entre las sábanas de la cama y simplemente poniéndoos al día de qué ha pasado con unos y con otros. Ella dejó atrás el tiempo del trapicheo y de hacer trabajos en la calle y estuvo cerca de la muerte, incluso, y decidió que debía buscar algo, no quería morir, como otros tantos amigos, otros tantos compañeros, que en reyertas mínimas, pues, acababan, bueno, los mataban en la zona de combate o en cualquier tipo de trabajucho. Y como tú no estabas ahí para llevarla por el mal camino, pues, al final, te admite que he optado por una vía más segura, ser guarda de seguridad de Militech. Y le ha ido bien, le dice que está satisfecha hasta cierto punto de estar con esa gente adinerada, con esos cuerpos. Esos cuerpos la miran como un objeto, pero cuando hay problemas se refugian con ella. Eso mola, ¿eh? Cuando te miran desde arriba y luego eres tú la que tiene que decir, anda, anda, ven para acá, ven para acá, que ya me cargo yo. Sí, al final, incluso, al final, me he dado cuenta que tanto un mundo como otro no es muy diferente. Son todo el mundo, los cuerpos comen mierda también. Comíamos mierda cuando éramos más jóvenes, pero ellos también tienen superiores que los pisotean. Están todos en la mierda, todos están mal. Sí, pero la mierda de los cuerpos tiene purpurina, por lo menos. Te ríe con esas antiguas bromas que tenía ahí. Y te sientes un poco más en casa. Se tiene que retirar. Con urgencia le llega un mensaje y simplemente se despide con un rápido beso. Quizás un poco cortante, quizás ahora tiene repartimientos de haberse reencontrado contigo. ¿Quién sabe? Pero sale del apartamento. Pero sabe que puede volver aquí cuando quiera, porque es como una zona segura en la que nadie le va a reconocer, ni vas a tener problema, nadie va a saber por qué estás aquí. Sí. Veremos cómo va en dosas relaciones, pero ya han pasado un par de semanas que habéis ido teniendo esos escarceos. Ella viene, va, a lo mejor durante varios días no sabes de ella, pero de repente te llama con más insistencia. Ahí estáis. Y este es un día cualquiera, después de lo que decía, tres semanas, en la cual, después de haber reconectado, se marcha. Se marcha, sale por la puerta, pues siempre un poco con esa gorra calada para que no se le reconozca tan fácilmente, sin ningún tipo de insignia, obviamente, de Militech. Qué más interesante el camino. Y en el momento que tú, pues también te levantas, ya te pones un poco en movimiento en esta noche, porque es una noche, una noche cualquiera, una noche fresca de Night City, oís a Rico, oís a Rico como dice, venga, chicos, empieza a golpear las puertas, y de hecho, cuando abre la puerta, se tropieza con Astrid, y hay un momento de, oye, oye, monada, ¿qué tal? ¿A dónde vas con tanta prisa? Y Astrid simplemente escala la gorra y se marcha. Dice, muchacha, ¿vienes a la timba de póker? Estamos arriba en la azotea. ¿Se lo dice a Astrid o me lo dice a mí? No, 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 no. Ah, uuuh, un momento, voy a, salgo mientras me voy subiendo unos pantalones y me pongo una camiseta, aunque sea, ¿qué timba de póker de qué es? Yo voy, ¿quién jugáis? Eh, bueno, pues estamos prácticamente todos los inquilinos. Normalmente lo monta Grant. El Grant tiene algunas costumbres. Es un poco arisco, pero le gusta cada par de semanas montar una de estas. Y es un buen rato para poder beber y charlar y conocernos un poco mejor. Dile a los tuyos que se animen. Será una noche, una buena noche. Ah, yo pensaba que era por la mañana. No, no, no. Ya le iba a decir, ¿qué hora son estas de montar una timba a las ocho de la mañana? No, 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 por la tarde, por la noche. Ah, no, bien. Tarde, noche. Sí, sí, sí. Es como golpeado a la puta. Gina, venga, ponte en marcha, voy subiendo. Y veis como... ¿Gina también va? Sí, 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 Gina. Gina, Gina Cepeda. Cepada. Sí, sí, sí. Ella. Ah, bueno. Pues... Todas las puertas de todos. De hecho, estáis. Estáis en los apartamentos en este momento. A lo mejor la noche anterior o hace un par de días habéis tenido un trabajillo y estáis relajando, pensando en vuestro próximo movimiento o haciendo algo. Y escucháis como golpea las puertas y como se desgañita diciendo, venga, venga, tenemos una timba arriba, venga, preparad vuestros edis que los vais a perder todos. Y sube, sube por las escaleras, se marcha y sube por las escaleras. Así que, Mina. Yo me asomo a ver qué van a ser estos, porque a mí, que me diga que son los inquilinos, vale, pero ¿cuáles inquilinos? Y si hay alguna persona de fuera que también vaya a asistir. Más que nada por eso, por echar el ojo a los que vienen. ¿Ves cómo el doctor Carve sale con un poco, parece que se ha levantado hace poco, y murmura un, abre la puerta y murmura un puto rico. Te mira y te saluda, señorita Char, ¿verdad, era? ¿Va a ir a la timba? No lo sé todavía. Ah, es un buen momento. Ya, pero a rico a veces hay que aprovechar los momentos en los que no está, por no poder dormir. Sí, eso es verdad, pero ahí es donde realmente nos conocemos todos y sabemos de qué vais. Y vosotros todavía sois unos desconocidos para nosotros. Bueno, yo estaré un poco. Quiere decir que también subes, ¿no? Sí, sí, subiré antes de irme a hacer mi turno. Y así un poco me despejo. Y ves como con paso un poco cansado. No va con todo este montón de equipamiento de todo tipo, sino que va vestido normal, de calle, incluso con una ropa muy de andar por casa. Empieza a subir con él cansado al poco. Y con esa sonrisa, pues bueno, mucho más afable y más relajada. Ves como abre la puerta, Joker, por ejemplo, que la tienes al lado. No sé si sales a la puerta a recibir a Rico cuando toca. ¿Y? ¿Quién es? Sí, no, Rico simplemente grita y ves por el intercomunicador. Se ilumina la pantalla cuando ha tocado. Nos van tocando a todas las puertas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Rico? Desde el fondo del pasillo. Vamos a jugar unas manos de póker, ¿te animas? Sí, ahora subo. Bien, se abre la puerta y ves como sale Gina y dice, ahora vuelvo, chiquitines, ahora vuelvo. Y soy yo. ¡Rico! ¡Rico! Y cierra, hace un saludo simplemente y vais a subir. Es decir, ¿venís a jugar el póker? Es muy divertido. Yo aprovecho que veo que sale Gina y salgo para coincidir con ella y darle charleta. Ah, muy bien. Como una compañía. Acompáñame, joven. Bueno, te pone el brazo, este brazo para que le pases tu brazo por su brazo. Sí, yo ahí te sigo el rollo, a tope. Muy bien. Yo qué, no sé si quiero subir inmediatamente o... No, yo. Paso a buscar a Zen. A ver si se quiere. Zen no tiene mirilla, tiene conectados en los pasillos, sobre todo tiene conectados como... Cámaras. Como sabe, un poco creo que está desde su mesa de ordenadores, está oyendo el alboroto y eso y... Y se tu curiosidad, ¿no? Zen ha jugado online al póker y le llama bastante la curiosidad. Que bastante le gustaría, le gustaría probarlo. Lo que pasa que lo ve muy... Está acostumbrado a jugar online. Y el contacto, no sé, le da un poquito de grima. Contacto así con la gente tan cercano. Pero sí, sí, me gustaría aprender. Venga, vete, ven. Estaremos un buen rato. Empezó a oírse gritos. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡No corráis, idiota! ¡Vais a hacer caer, torpecer a alguien! Las marabuntas de niños salen corriendo completamente histéricos, menos Molly, que parece que es la que tiene la cabeza más tranquila, más serena. Y estás atrás simplemente gritándole. ¡Sois todos unos mocosos chillones! ¡Dejáis de correr! ¿Veis cómo empuja? Bueno, pasan corriendo y empuja a Gina. Y Gina simplemente ahí... Se ríe un momento. Y se para un momento y se disculpan. ¡Perdona, Gina, perdona! Y siguen corriendo. Os encuentran... Serena la que pasa le da una colleja a uno de ellos, pero cariñosa. Ya los conoces, ya hace tiempo. El compadre es por eso. Y detrás, con paso firme, como siempre, Grant, avanza, grande, imponente, tum, tum. Se para delante de vosotros, Joker y Zen, subid. ¿Es imperativo o pregunta? Es que no lo he entendido. ¿Te preguntas eso? No, no, es que te pregunto a ti, que si lo has hecho con tono imperativo o con tono de pregunta. Sí. ¿Cómo que sí? Asumas lo que quieras. No sabría decir si ha sido un imperativo o una pregunta. Lo he preguntado imperativamente. Si tú tienes la duda, esa duda está bien hecha. Ok. Le miro a los ojos y digo, ahora vamos. Bien. Y sigue avanzando. No nos empujan ni nada por el estilo, pero pasa a vuestro lado por el pasillo. El pasillo no es muy grande. Y pasa para seguir adelante, siguiendo de cerca a Molly. Muy bien. Pues todos van subiendo, los demás inquilinos suben y vosotros os termináis preparando para uniros. ¿O no? Yo ya estoy allí, ¿eh? De última. Esperaré que todos ellos hayan subido. Todos los míos, quiero decir. Y subiré detrás de ellos. Gina, te está contigo, Coru, y dice... Hay que decir que eres un nómada muy apuesto. ¿Desde dónde vienes? Cuéntame. Cuéntame cómo están las carreteras ahora. Hace años que no salgo de la ciudad ni sé cómo están. Escucho algunas noticias, pero poca cosa, poca cosa interesante. Y seguramente todo muy exagerado, ¿verdad que sí, cariño? Sí, 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 sí. Todo muy exagerado, pero bueno, ya sabes que por aquí, por allá, esta marca, esta otra cosa... Y le voy soltando el rollo, perdonadme, que... Y le digo, ah, pues que tienes... He visto que tienes una cacatúa y que tienes más animales. Sí, 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 claro. Son mis tres... O sea, no son animales. Bueno, son animales, sí, pero son parte de mi familia. Ellos están conmigo, me hacen compañía. Somos una familia, como también, de alguna forma, somos una familia. Todos los que vivimos en estos apartamentos nos conocemos hace tiempo, ya sabes. Al final, el roce es el cariño, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Rico? Claro que sí, monada. Ya me gustaría a mí rozarme más contigo. No seas grosero, Rico, por favor. Sí, es muy importante establecer lazos con la comunidad que tienes más cerca. Al fin y al cabo, son ellos los que van a estar ahí. Nunca sabes. Y bueno, también hay que protegerse. Aquí, todo el mundo siempre tiene... Ha tenido algún problema con alguien y estar aquí también nos ayuda a protegernos. Y si no, que me lo digan que tengo una buena escopeta preparada por si algún listo viene por aquí a intentar jodernos. Le dejaré de un tiro y ya después hablaríamos. Pero no nos pongamos así de siniestros, por favor. Vamos a pasar una bonita de velada. Yo no juego mucho a póker, pero me gusta estar arriba y charlar y estar con la gente. Es muy agradable. Rico, además, parece que tiene un nuevo tema compuesto y nos va a delitar. Bueno, pues, que viene. Entonces, como yo, no me gusta mucho el póker, pero sí estar con la gente y charlar. Y Rico está apajullando y dice, tengo la mejor puta canción que he compuesto en su último 20 años. ¡Vais a flipar! Esto es increíble. He conseguido equilibrar perfectamente el tono armónico electrónico con una guitarra analógica. Esto va a ser increíble. ¡Wow! Estoy deseando escucharlo. Mira, mientras va subiendo coro y está de chachara, pues, Mina, rabia, ¿subís también? ¿Queréis hacer algo para subir tranquilamente? Sí, lo subo de última, pero subo. Además, voy, como se escucha todo en estas escaleras de nada, se escucha todo. Y Rico no es precisamente, ¿cuál es la palabra? ¿Discreto? Delicado. ¿Delicado? Discreto. Realmente lo escucho y es como, sí, el mejor disco. Otro más. Yo quiero dejar constancia de que me llevo la mochila con todo, o sea, con todo lo básico, por si tengo que salir corriendo, porque es una costumbre mía de cuando era ratilla por las calles. Muy bien. Vale, vale. Perfecto. Y yo mis cascos también, ¿eh? Vale, sí, sí, sí. Vuestro equipo. Vale, pues, estáis preparando, bueno, como siempre, pues, cogéis vuestros utensilios básicos y vais subiendo y ahí vamos a ir a la escena donde, bueno, cuando subís a la azotea veis cómo rápidamente empiezan a mover cajas y lugares para poder sentarse y utilizar de mesa improvisada y cómo se van repartiendo. Parece incluso que Yang, todo el mundo le mira esperando su aprobación y como quien dice que dé comienzo los juegos. Él se sienta de manera sobria, saca baraja de cartas y empieza simplemente a mirar a cada cual quién va a jugar. Parece que casi todos se apuntan. Bueno, los niños no juegan y Molly dice, no se os ocurra apostar. No, pero, jo, Molly, yo ya tengo ya edad suficiente para un par de manos, aunque sea. No apostéis, no tenemos eddies, no os metáis en eso. Y los niños empiezan a, pues, a hacer las cosas de niños, a mascullar ahí por debajo y a maldecir. Rico se pone por otro lado y veis cómo los demás, pues, empiezan a, bueno, sería el Dr. Carver, parece que va a jugar y vosotros también estáis invitados a jugar. Grant simplemente hace unas instrucciones, no hagáis trampas. Es la única norma aquí. ¿Es la primera vez que nos juntamos aquí para jugar? Sí, parece que es una cosa que hace cada par de semanas y no habíais coincidido, bueno, cada par de semanas o cada, más menos cada X semana. Y esta es la primera vez que os han avisado, o por lo menos os han avisado para que os apuntéis. Yo no voy a jugar, pero tampoco lo voy a decir así de forma clara. Voy a estar, pues, como muy integrada, o sea, echándome unos bailecitos con lo que veo que está tocando Rico, dándole chicharallina. Y voy a intentar, pues, no perder de vista, pero voy a intentar no jugar. Muy bien. Que no sé de la situación que me preguntes, vamos. Rico empieza a tocar y toca un tema verdaderamente cojonudo. O sea, un rock, un rock un poco antiguo, un poco vintage, sí, pero se nota, incluso notáis cierta reminiscencia y pensáis. A mí me suena este tema, me suena de algún grupo de cuando era más chaval. O un grupo que es algo que habéis escuchado antes, no sabéis ubicarlo necesariamente, pero resulta familiar y hasta cierto punto reconfortante. Va tocando, toca una melodía, después de terminar, pues, todo el mundo, bueno, gran, aplaude. Gran simplemente hace un asentimiento como de satisfacción. Y sigue tocando y va alternando y va, bueno, toca temas para ir amenizando un poco la velada. Y ahí vamos a ir un momentillo a la escena que teníamos pendiente de Zen y Joker. Que Zen, preocupado por todos los temas de, bueno, sus padres y su hermana sobre todo, quería hablar con Joker. Y en un apartado, con esas luces y esa ciudad de fondo, habla con Joker, con tu amigo. ¿Y qué le pregunta? Sí, en una de estas tardes que nos quedamos ahí solos con un par de cervezas ya después de haber pasado el campamento. Y esto ya siento la cercanía, la permanencia a un grupo. Pero he hecho menos a mi hermana. Mi hermana sé que tenía una relación muy fuerte con Joker. Y llevo mucho tiempo sin saber nada de ella. Ahora mismo me siento muy solo y la única conexión que tengo con mi familia es Joker y le pregunto, Joker, ¿qué sabes? ¿Cómo se llamaba mi hermana? Me parece que era Nisha, ¿no? Habíamos dicho. Nisha, sí. Porque al principio hablamos de Carla, pero claro, tú eres como de origen indio. Sí, es japonés. Pues lo tendrás en tu ficha, vamos a verlo. Personas que más valoras. Yo no lo tengo en mi ficha, ya lo estoy mirando. Yo sí, viene mi hermana, pero no. Nisha suena bien. Tu hermana yo creo que había muerto, si no recuerdo mal por el trasfondo. Y creo que tú lo sabías. No. ¿No? ¿O está desaparecida? ¿Te acabas de decir que su hermana ha muerto? No, estamos hablando... Off-roll. Off-roll. No, tú sí sabías que mi hermana había muerto, pero yo no sabía que mi hermana había muerto. Vale, tú no lo sabías. Para él está desaparecido, ¿vale? Vale, vamos a abrazar el drama y Joker, eso es algo que tú sabes o tienes a ciencia cierta bastante claro que posiblemente toda su familia esté muerta. Él no lo sabe, tú se lo ocultas. Así que... Vale. Llevemos eso adelante, a ver qué pasa. Pero hacemos el arte en el drama. ¡Joder! ¡Oh! Pues verás, Joker, la verdad que tu hermana Nisha era alguien muy especial para mí. Trabajamos codo con codo. Era, sin ninguna duda, la mejor técnico con la que he colaborado. Nos compenetrábamos súper bien. Siempre sabía dar con la tecla correcta en el momento adecuado. Y creo que no podré llenar ese hueco nunca más. Aunque han pasado ya varios años, he vuelto a tener alguna pareja, pero nada comparable con lo que tuve con ella en todos los sentidos. ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. Es muy probable que no la volvamos a ver. ¿Tú sabes a ciencia cierta? No puede ser, mi hermana no. A ciencia cierta no te puedo dar el 100%, pero se las llevó una corpo en extrañas circunstancias y tenía muchas cuentas pendientes que ajustar con ella. ¿Qué corpo? Ahora saca. No puede ser. Piensa que nosotros éramos rivales directos. Siempre estábamos mejorando la tecnología que ellos tenían para vendérsela a corpos menores. Nunca nos posicionamos con la élite, ya lo sabes. Como mis padres, igual. Todos compartimos ideales. Así que no deberías tener muchas esperanzas. Yo ya las perdí ese tiempo. No obstante, por supuesto que no olvido su recuerdo. Es que al pronunciar a Asaka, la mirada de Zen, tú le conoces. ¿Mina tiene alguna relación con la Asaka directamente o...? ¿Quieres averiguarlo? Puedes averlo. Quiero saber si Zen lo sabe. A ver, Zen sabe que las corporaciones piden a Mina. Puede ser una Militech o otra Asaka puede pedirle X trabajitos y puede que tenga relaciones con Asaka también. O sea, no sería raro que contratasen a proveedores externos para trabajos de poco calado. Seguramente sí. No lo sabes. O sea, si quieres averlo investigado durante esas tres semanas, puedes hacer una tirada y te puedo contar más. Bueno, ella te puede contar más. Sí, quiero investigarlo. Creo que era la única persona que me quedaba... Aún así me resisto. Me resisto a creer. Quiero que me digas a ciencia cierta, Joker. Es que yo no la he visto muerta. Pero te aseguro que después de la cantidad de millones de edis que les hicimos perder con esa tecnología que desarrolló ella, es muy probable que no la hayan perdonado. Se bajaba para Militech ella. Sí. No, nosotros no trabajábamos para Militech. Lo que hacíamos era coger la tecnología de Asaka y mejorarla, implementarla y vendérsela a corpos menores. Y les hicimos perder muchísimo dinero con aquel proyecto. Y ella fue la que pagó el pato. No hay día que no me acuerde de ella. Estoy confuso. Muy, muy confuso. Se está diciendo que fue su culpa también. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch desaparecieron mina era mi vínculo con mis padres y medio mi mentora y a lo mejor no te ha dado mucho en el último trabajo o sea cuando reclutó reclutó a los demás más bien porque tú ya eras parte de su equipo aunque ahora se formalizó realmente os cubrió o sea buscó una manera de no poner en peligro mira y tú defiéndete si quieres no sé si estás mina si estoy a ver yo siempre cuidado de ser en todo momento y todo el mundo lo sabe porque sé que es eso que es joven que es poco social nos llevamos bien pero lo que pasa es que no somos realmente amigos o sea senillo es que yo sé qué valor tiene sé quién era su familia sé de dónde viene y sé hasta qué punto hay que tenerle cerca pero insisto yo no sé nada de nada quiero decir a mí se me contrata y yo hago trabajos me incorpora mucho de electrónica y de y de robótica pero no es que yo esté por ahí haciendo cosas malas yo muy bien tenemos entonces ahí una a lo mejor se tiene 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 ese interés en buscar más en saber más de lo que hace mina con arasaca no como quiere el tema es como no hay una situación de confianza plena no porque mina se cubre las espaldas si falla la tirada ya vas a ver que tú le ha estado digamos rastreando has estado rastrando y buscando información de ella y demás la tirada podríamos hacerla por electrónica seguridad vale vale y te voy a poner una dificultad más o menos a ver altilla puede ser de un segundito de 15 difícil 15 exactamente para no dejar rastro y bueno tú quieres meterte un poco saber qué negocios hace ella verdad no es no son rumores y no es información solamente quiero saber si quiero primero saber en lo que estaban trabajando joker y misa y si de ahí y si mina tenía alguna especie de vinculación con con eso con lo que estaban trabajando pues tira dificultad difícil vale de seguridad o seguro y esto lo que acabo de decir seguridad electrónica seguridad yo voy a saber si lo fallo no obviamente tú vas a pensar que te ha salido bien así que está bueno como siempre recordar de poner la suerte a tope si llámela los puntos de golpe también si también punto todos los puntos de vida todo a tope y entonces quiere decirlo sin suerte y sin nada porque es más bien incredulidad es como estoy seguro de que no no puede ser no puede ser o sea pulso las teclas de mi teclado con cara de no puede ser yo soy maravillosa y no tiene esas cosas simplemente es una una inspección mía de decir no voy a descartar esto porque no no me cuadra pero 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 tengo que comprobarlo vale hacer la tirada sin suerte y sin nada porque estoy convencido de que no es así confío en ella pero me asalta me salta una duda 16 además así la tirada no la tirada ha sido baja realmente una mala tirada pero con los habilidades que tiene mucho bonos pues aquí voy a dejar pie a que mina cuente un poco más si tiene si quiere tener algún tipo de implicación con lo que pasó realmente tenía tuvo algo que ver con todo eso sabía sabe más de lo que dice que sabe a ver tener que ver directamente no lo que pasa es que yo trabajo entre otras cosas con corpos en electrónica personal y robótica y es una empresa interna o sea es una cuerpo internacional y yo habitualmente lo que hago es recursos humanos es decir yo habitualmente me encargo de contratación del equipo es lo que he hecho con ustedes contratar un equipo para hacer ciertos trabajos a ver cómo voy yo a saber lo que iba a pasar en un trabajo que pudiera haber salido tan mal yo no no lo sé a mí mi jefe mi mentor ni mi apoyo me dijo que necesitaba gente competente para esto y a mí me hablaron de joker y esta chica pero tampoco me dijeron quién era la chica solamente me dieron que era bueno yo pues bueno he contratado un grupo y los enviado pero yo en serio no sabía ni cuál era el trabajo ni nada creo que te estás equivocando es un trabajo que pasó hace tiempo a lo mejor yo trabajaba en recursos humanos con lo cual no sabía cuál era el trabajo y no sabía nada a mí mi jefe me pidió un encargo contrata gente para un trabajo tiene que ser bueno en esto estoy esto y yo eso por lo que hice le di los nombres de quienes podían funcionar pero yo no hice nada más nada más que contratación no tengo ni idea de nada de lo que ha pasado ni cómo ha pasado ni por qué solo se calla pues es que era la hermana no sólo por eso se lo sabía a ver me he enterado que la hermana a posteriori porque claro es que la cuerpo para lo que yo trabajo el gobierno local no le agrada nada entonces claro cuando empezaron a salir los informes de ciertos trabajos salió quién era los padres de ella y sumando uno y uno pues ya sabía que era hacer pero claro yo ahora sé que se a lo mejor está solo en el mundo y por eso quiero cuidar le quiero proteger pero insisto yo no sabía nada pues yo se contrataba otra para no desvelar completamente el drama lo sabéis vosotros jugadores pero se ha encontrado cierta digamos pistas y cierto obviamente si quieres encontrar documentos censurados o documentos interno va a tener que ir a oficinas de la saca o va a tener que hacer una una de running en condiciones para sacar información clara pero si sabes que alguna manera mina estuvo vinculada con esos trabajos después de puede que sepa algo más no las preguntado hasta el momento está rumiendo cosas y bueno aquí teniendo esa certeza pasamos a coru coru tú no te metes a jugar la timba de póker bueno de hecho no sé si alguien se metió a jugar la timba de póker al final porque rabia si no coincide con la conversación que hemos tenido yo también me gustaría jugarla vale te metes en algún momento perfecto muy bien bueno ahora vamos a hacer las tiradas para ver qué tal os salen las manos y si jugáis haciendo trampas y esas cosas si os pillan coru a ti los anderson algunos de los chavales saben que tienes un pedazo de búa y algunos de ellos se ponen mirando a tal lado oye tú me prestarías tu cochazo para hacer un trabajillo que tengo pero en plan bien digo lo que podemos hacer algún día es que podemos te lo puedo enseñar y podemos quedar para arreglar algunas cosillas y para bueno no sé pues vamos viendo porque no seguro que hay un montón de cosas que te sabes del barrio y de esta zona que yo no me sé mira el otro día el otro día robé un coche que estaba por ahí que yo no sé ni cómo funcionaba y lo puse a 150 kilómetros por hora por las calles dejé atrás a un grupo de corpos y iban con incluso con un con una de esas cosas que vuelan una v y lo dejé atrás y marco que tiene marín quien quien es este es el grande que tiene el pelo afro a dios madre mía me hago así como que me choca así sí 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 y que sepas que tengo una recompensa por haberme escapado y los cuerpos me están buscando si hay por lo menos 500 edis y están de a mi cabeza sí 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 que te lo digan mis hermanos porque porque le robaste un coche a los cuerpos tú y no por ahí suelta otro los hermanos no porque le robó un coche a un cuerpo y se descojonan y salió y se fue y están todos pues bastante no tienes tampoco pruebas pero bueno tampoco dudas ya que sospecho que estoy mentiendo no me he enterado no que sospecha que es mentira a lo mejor que se están tirando por ahí te está mirando ves que moli te mira con cara de poner los ojos en blanco cuando hablan los hermanos y ponen una cara como de aburrimiento de otra es la misma cantina y te mira y asiente como ok bien bien o sea y queda por último iba a decir mina de nuevo rabia que tú estás sentado y al poco también se sienten los demás y te pones a jugar póker con ellos los que están sentados ahora mismo se van cambiando entra uno sale otro pues van jugando manos de manera bastante amistosa y van de hecho una cosa antes de que empiece toda la timba y toda la historia puedo hablar con moli un sí claro claro pues me acerco y le digo oye moli vosotros porque no jugáis porque seguro que nos dais una paliza a todos no mis hermanos de hecho se acerca te pilla un poco aparte mis hermanos son unos idiotas y los pocos edis que tenemos no cuestión de que se los estén gastando bueno además bueno de los edis en coge de hombros además gran no deja que juguemos con no dejan que nadie juegue con dinero se apuesta de hecho hace una señal un momento dado y te das cuenta que gran te llevaba colgado o llevaba en la mano una nevera una nevera grande y ves que la deposita cerca de la mesa donde vais a jugar y lo que saca son un montón de botellitas pequeñas de licor de whisky de licores y tal y los va poniendo y los va repartiendo de manera equitativa entre todos los que vayan a jugar aquí al final lo que se juega son tragos simplemente no dice que jugar con edis estropearlo aquí quien gana pues se lleva todos los botellines y bueno se los van bebiendo entonces claro si dejo que mis hermanos se pongan a jugar van a empezar a beber y claro después se ponen a vomitarse y no es plan y no es plan bueno de todos modos si alguna vez quiere jugar podemos jugar con otra cosa que no sea alcohol con que que te apetece tú quieres yo te lo consigo he estado pero he estado oyendo cosas de ti por la calle así buenas sí sí consigues cosas verdad sí claro por eso estoy aquí yo también consigo cosas pero querría empezar a tratar directamente con rex y tú has hablado con él y has tratado con él verdad sí pero tengo entendido que sois vosotros los que le hacéis los encarguitos a rex a ver hacemos encarguitos pero son una porquería paga muy poco y solamente es hacer de recaderos de un lado para el otro no 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 queremos hacer un trabajo bien llevarnos un par de cientos sabes no podemos ir rapiñando de 20 en 20 ya vale voy a ver qué puedo hacer pero en cambio además no no y además que sepas que tenemos armas que si tenemos que bajarnos a pegar tiros a alguien también podemos hacerlo ya bueno eso eso me gustaría que lo evitáramos porque cuanto menos armas usemos más encargos podemos hacer ten eso en cuenta bueno y de todos modos ya te pediré yo algo yo te consigo algún encargo pero tú también me tendrás que hacer algo a mí que todavía no lo sé pero estarás estarás no sí 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 claro si hay pasta de por medio o cuenta conmigo y con mi con los hermanos si no no se juega eso va a empezar sí eso mismo bien me gusta hablar contigo no me trata como si fuese una niña no tienes pinta de ser una niña al menos de aquí eso bien díselo a los demás que son todos siempre me están llamando niña y ves que empecé a murmurar indignada si es que ahí está la gracia en que la gente se piense de que eres una niña y encima una niña tonta y en realidad eres mucho más lista de lo que los demás se creen sí eso mismo hay que jugar con esa baza bueno que me siento perfecto me la he ganado botellines no me la apunto no 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 a ver has hecho un contactito bien pero tranqui tranqui ya después de unas cuantas charlas y de estar hablando y conociendo un poco mejor pues ya os sentáis a jugar y efectivamente son botellines de bebidas bebidas alcohólicas no muy caras tampoco pero parece que Grant directamente pues las reparte están frescas y no tiene ningún tipo de reparo de parte de los que tiene para apostar abre una botellín un botellín y le da un trago hace un tira la botella para la calle y empiezan a jugar y empiezan a repartirse cartas y empecéis a jugar ¿jugáis con intenciones de hacer trampas? no ni de coña yo con ese tío no me meto vale pues vamos a resolverlo con una tirada sencillita no sé si queréis aprovechar esto yo más que hacer trampas quiero saber quién hace trampas vale bien podemos hacerlo de dos maneras podéis jugar a jugar simplemente o sea dedicaros a jugar manos y intentar ganar y demás o podéis incluso hacer una tirada de conversación por si queréis estar con la charla de jiji jaja ah joder he perdido nuevo y tal y vais dando conversación para intentar yo en ese aspecto también o sea a ver yo no quiero jugar porque yo lo que quiero es ver conocernos ¿no? pero yo no conozco a la gente jugando con ella yo conozco a la gente evaluándola vale entonces yo me veo más es aprovechando mi mejora de percepción o sea mi implante para simplemente ver la movida ver si esta gente que es tan guay son el rico tan tonto como parece el carver tan despistado y el resto o sea quiero ver si es verdad que son así vale 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 muy bien pues vamos a empezar entonces contigo y me vas a hacer una tira de percepción humana dame un segundo que ahí voy después sigo con Sen tú que también quieres sentarte a jugar y bueno todos creo ¿no? bueno al final lo estoy jugando todos de los juegos yo yo si veo que no me voy a sentir obligada a beber y a apostar dinero y que entonces y veo que si que puedo ir sacando cosas de ahí me enrollo si no vale pues entonces vas a tener mejor conversación eh mina digo mina rabia me sentaba ahí con mina rabia ¿tú quieres evaluar a la gente? o sea ¿qué te preocupa de este grupo? ¿qué es lo que quieres saber realmente? ya quiero jugar sí yo creo que quiero jugar a ver por un lado escucha es que por un lado eh ves cómo reacciona la gente cuando tiene algo que ocultarte si está de farol si tiene algún tics y cosas de esas vale pero me gustaría me gustaría usar eso en mi favor y ganar vale 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 pues vas a hacer una tirada por ta 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 pues vas a tirar por percepción humana también porque al fin y al cabo estás evaluando gente vale pues empecé a tirar eh mina que ya te dije que tiré ah si si no es que te iba a preguntar eso que como yo tenía lo de la mejora no sabía si si solo percepción humana vale tiro eh si si tira tira tranquila vale no a tope coru a ver yo me pongo yo no he visto vale yo no he visto me puedo decir lo que iba a ponerme de suerte no sé lo que es que he tirado antes de pensar eh porque mi objetivo te digo mi objetivo es como ganarme la confianza de la gente de todos vale y que me vean como un nómada simplón y punto vale y muy rollitos tampoco tonto pero sí eh afable y vale sin mal sin mal de hecho como no me declaraste la suerte no me va a margar con ese día entonces vale bueno que no sé que no te puedo decir la suerte porque sí que quiero o sea sí que quería tirar no no puedo meter suerte ahora no 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 pero o sea quiere decir que que para mí era importante era importante entonces sí que sí que iba a poner pero no no ya pero ya tiraste ya y no lo declaraste no vamos con esto que a veces se gana a veces se pierde así que no pasa nada no te preocupes que cosas ah injusticia cosas verás cosas pasarán yo me voy a bajar fuerte eh tira también rabia rabia tírame por lo que saque más tres vale ves así 21 también joker y ser que que interesa saber de este grupo sacar información yo quería quería de la escena de antes una última cosa que no que no apunte cuando vía cuando vía cuando vía sen que se había quedado tan afectado con el tema este bueno después de la conversación y tal le echo un le echo un brazo por encima del hombro y le digo vamos vamos a echar unas manos chaval ya te iré contando más detalles de la del proyecto en el que estábamos involucrados y no tengas y no tengas ninguna duda que si sigue que si todavía está convivida la encontraremos y me llevo a cen y vamos a echar unas unas manillas ahí de póker ya tengo bastante tengo bastante elaborado todo el tema del proyecto en el que estábamos involucrados así que ya le daré más detalles perfecto muy bien muy bien pues cuando sentí a jugar entonces vuestra intención es sacar información en conversación y tal o a ver si bueno dale 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 a ver estoy mirando e interacto o sea ver lo que lo que hace la gente no se me da también como ocultar o revelar un objeto revelar un objeto se puede interpretar como que estoy pendiente de alguien que mueva alguna carta que no vale sí 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 si estás pendiente a ver quién nace de trampa de revelar objetos exacto y yo creo a ti que te interesa a ver yo que quiere jugar y quiere jugar a ganar pero sin hacer trampas quiere utilizar su conversación en plan el típico pesado que hay en la mesa de póker que está hablando con todo el mundo que te vuelve loco que te hace la picha un lío que ya no sabe si creerles si no creerles si te la está liando quiero quiero usar conversación para eso para marearles un poco vale pues tira con conversación voy a usar tres de suerte venga vale hostia qué es eso ah hombre pifiote no pifiote pues joker yo creo que a lo mejor en tu afán empiezas a dar lingotazos y después de un par de lingotazos pues tu lengua empieza a soltarse un poco demasiado en contra tuya eso me lia no 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 coru me ayuda esto con coru pues por una parte coru joker de hecho hay aquí una especie de retroalimentación que todos los demás os dais cuenta en mayor o menor medida por una parte zen tú te das cuenta que aparentemente y bueno casi con cierta seguridad nadie está haciendo trampas vale de hecho está jugando de manera muy amistosa se reparte incluso en un momento dado dice oye me estoy quedando sin botellines toma unos cuantos botellines y se lo se los pasan así que por esa parte bien Grant se le ve que siempre está incluso ahora en este momento se le ve que va con esa chaqueta blindada claramente está armado y se le nota siempre tenso está el tipo con un muelle y pero está eso mirando las cartas mira bastante adusto en palabras y va mirando juega o sea como que dice no parece que apuesta para ganar pero es por pasar el rato es como que tira cartas por otra parte joker empieza a emborracharse un poco empieza a chispar empieza con los botellines y dice oye joder además a lo mejor te recuerda de cuando tú estabas en night city y te tomas el trago y dice ah esto es el trago tal joder ha sido un montón de tiempo desde que no venía a night city que no lo podía probar y entonces le da un par de lingotazos y no para claro entonces después de unos cuantos pues ya empieza a hablar no no porque nosotros que estuvimos y tal y entonces todos los demás os dais cuenta y a lo mejor espoleado por eso Coru también habla y empieza a decir no porque vinimos de un campamento porque tal porque esto porque venimos para no sé cuánto y empecé a contar ahí la rima en verso y Coru sí 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 estuvimos allí y fue horrible porque había niños y están los Anderson todos los niños mirando con los ojos ojo y plático con cara de sorpresa hay un momento claro larga a lo mejor demasiado rápido y no sé si queréis tomar medidas de control de sí 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 cállate cállate o simplemente queréis ver porque una cosa si bloqueáis o uno de vosotros bloquea a joker que ha sacado la pifia para que no cante demasiado no diga demasiado vuestras intimidades eh perdéis la tirada simplemente os dedicáis a intentar eh desviar la atención y el que lo mantenga pues va a conseguir la información del grupo que está buscando que teníamos yo intento desviar la atención y pierdo la tirada y me pongo suerte no 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 cuando con un toque tú fallaste y tú también me ayudas a alargar no 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 entonces vamos a ir por Mina Sharp y Rabia eh sí ellas dos pues eh si alguna quiere quedarse con información de lo que saca del grupo y otro quiere ocultar pues puedes hacerlo me diréis si una u otra yo oculto y yo información vale Rabia o sea pues echáis os miráis y Rabia pues tú empezás sí sí y empezás a a meter digamos paja en medio y Coru no porque tal porque cual y Coru se da cuenta que está alargando demasiado y en un momento dado Rabia tú le haces un gesto de y Joker está plimplado no le puedo meter una patada sí le da una patadita le da haces algo para que se dé cuenta de ops creo que hemos hablado demasiado y obviamente pues estás más pendiente de de callar de callarlos que de otra cosa o sea tú estás completamente incluso además en modo foco de mirando las manos de los que juegan y es como lo que están hablando te ves completamente ajeno o sea es como están hablando de cosas de las batallitas de Joker pero Mina tú viendo las reacciones y viendo a la gente te das cuenta de un par de cosas los Anderson todos los chavales se quedan bastante flipados o sea cuando empezáis a hablar del campamento que estuviste con los Undead Sinner y empezaba Joker a hablar de ese tipo de cosas los chavales se quedan como y dicen no sí porque tenían tráfico de niños y tal y los niños se quedan con una cara incluso ves que aprieta la mandíbula y y Molly la líder digamos la cabeza del grupo hay un momento como de aprehensión se le ve que está se pone un poco se pone un poco tenso y se queda mirando y tú valoras que está mirando con un cierto nivel de de confianza te das cuenta que haber tenido ese desliz haber contado esto a los chavales les genera cierta confianza les genera que de alguna forma a lo mejor se pueden fiar de vosotros veis el doctor carver que también es bastante difícil de leer porque él está bastante concentrado en jugar y en pasar ese rato y está poco tiempo además de hecho a la hora poco menos de la hora pues se tiene que marchar pero se queda observando con un aire de pensativo no está como valorando lo que ha dicho Joker era hasta el momento que desvía la atención y se le ve pensativo pero tranquilo no sabéis si es por vale o sea es información bien recibida pero parece no tiene una cara ni de de sospecha ni parece que haga nada que diga ahí sospechoso simplemente se lo toma con bastante es indiferente ¿no? sí exactamente Gina Cepada pues sonríe sonríe o sea se le ve que la noticia toda esta información que accidentalmente estáis diciendo le está gustando y se le ve que asiente y se le ve muy satisfecha incluso se pasa al lado de Koru y le pone la mano en el hombro sonriendo ampliamente y asintiendo Rico lo mismo Rico se ve en un momento o sea en un momento que estés hablando y demás deja de tocar la guitarra y os escucha y cuando termina y se corta lo que estás diciendo y se yeah a eso si yo lo llamo rock and roll joder y hace ahí un solo y le chifla y Grant simplemente levanta la vista de sus cartas escucha se ve que clava sus ojos fijamente en Joker y en Koru cuando están hablando y hay un y siga lo suyo todo el otro pasa ese momento pensáis que la habéis cagado pero Mina tú has tomado recortes parece que esta gente es genuina parece que tiene cada cual su historia cada cual se toma la historia de una manera diferente pero de alguna forma bueno te inspira cierta confianza parece que tal como se muestran son una pequeña familia así que por esa parte respira incluso te te permite relajarte un poco más lo único que es raro ahí es Grant y de hecho Grant en un segundo parece que tiene algún tipo de interfono eh injertado ¿no? en el oído se ve que deja las cartas escucha ¿no? ahí se hace un gesto como que está escuchando algo mira rabia eh Rex quiere hablar con usted señora Alcafaji tiene un negocio uuuh uy esto me gusta pues señores dejo las cartas me cojo las botellitas que haya ganado o no si si has ganado algunas has ganado o sea esto no ha sido ganar perder pero si habéis llevado botellitas vale pues ¿cuántas ha ganado? eh pues tira un dado de 10 vale y súmate ahí además tiraste una buena tirada pues ya está 5 chachi 5 botellitas le doy una una a cada uno de los jugadores perfecto a mí no me des más ya yo quiero yo quiero estar ahí tru 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 oye que pues esto está muy rico de que rabia se vaya sola eh a ver a Rex no por nada si lo suelto para que se sepa me sacudaste un poco yo señores tengo negocio ¿quién se viene? ay dios mío eh pues yo el cuerpo está aquí va contigo yo pero le digo mira el café y le digo a Rex que le llame yo lo voy que le llame a su teléfono que le llame a su que le llame a su habitáculo a su apartamento sí 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 que me llame bajo ahora mismo despejo un poco la zona que va a haber para que no tiende a la ropa interior y la comida china tirada por ahí y diez minutos cinco minutos tengo cinco minutos está Stark está por ahí está no ahora mismo si no lo necesita el poder es que lo necesita por eso quiero saber si está por ahí es otra cosa porque bueno pues puedes llamarle y es por la noche tarda un poco en responder pero suena una voz a lo mejor nos ha pillado descansando quién sabe pero sí señorita Sar no a veces necesito que por favor vengas a hacer una ligera limpieza de un caballero un poquito embriagado y lo lleves a a dormir a pasar la mona porque como siga así señorita Sar le recuerdo que soy que soy un guardaespaldas oficial de la corporación no soy te recuerdo te recuerdo que tienes que escucharme aquí hablamos este hombre no sabe coger órdenes sencillas eh o sea él quiere que delante de todo el mundo yo cuente todo lo que yo quiero que le haga veng tipo o sea de acuerdo señor de acuerdo señorita Sar me dirijo allí tardó 20 minutos joder macho que difícil este tío muy bien quien quiere asistir a esa reunión videollamada con Rex porque en principio no ha puesto ningún tipo de impedimento que estéis vale a ver no sé yo voy a coger no yo voy a coger a a ya después se ha terminado la timba antes de nada eh quería pillar al doctor preguntarle por antes de que se fuera sí eh carver qué tal cómo van mis los implantes que te encargué me había cargado unos unos implantes para los los dedos unas unas placas de metal vale que era más estético que es más estético que otra cosa me hace ilusión tener una forma de teclear un poco más eh cómo te diría yo tipo minority report vale para poder eh esto y aparte que fuera dorado que llevar unas unas líneas por por el dedo tal que me quedara un poco chulo ¿no? como la mano así un poco que me salían unos sí láminas de metal de de la muñeca que me llegaron hasta la una pija de vida que que había cargado entiendo entiendo él te tutea más o sea te tutea a no ser que le digas que no pero eh sí entiendo el pedido pero yo me encargo de salvar vidas yo esa tontería de estilo y demás no me suele interesar tanto puedo hacerlo pero es una pérdida de mi tiempo y la verdad que durante los días estoy agotado y por las noches tengo demasiado trabajo y demasiado estrés entonces es necesario que lo haga yo te puedo recomendar algún alguno de los centros comerciales que hacen ese tipo de ajustes estéticos son un poco bueno son buenos son lo suficientemente buenos hombre tú eres de confianza por eso te dije que sin prisa pero cuando pudieras si te digo la verdad en el día a día me he olvidado completamente de pedir las piezas que necesito eh no es mi campo yo hago injertos reparo para que siga funcionando y sobre todo más seguro que la gente no se desangre en mi camilla mmm realmente no te fías de ningún otro para hacerlo lo entiendo sí pero eres mi persona de mayor confianza y más cercana bueno no no que no se diga que soy un ingrato vale intentaré buscarlo no te prometo nada pero tardaré tardaré un par de días por lo menos vale perfecto muchas gracias doctor intentaré preguntar muy bien yo yo me dispongo a levantar a a joker a ver si puedo levantar joker no está borracho como una cuba está bebido plimpladillo es que la conversación con sen ha tocado una parte muy profunda de de él entonces ahora lo que quiere es olvidar beber 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 olvidar no va borracho perdido pero pero no es pero es que aparte se quiere borracharse con joker también eso me gusta sen di que sí pero no eres menor no tiene 22 tiene 22 tiene 22 muy bien soru quería decir algo verdad sí perdón yo me di cuenta de que me la he cagado un poco cuando me ha dado la patada rabia y entonces ahora que veo que se mueve pues sin saber muy bien qué hacer pues digo bueno voy a hacer algo útil y y me bajo con ella vale muy bien pues dio por hecho que todos bajáis en la reunión verdad bajas al piso de rabia rabia como tienes decorado tu piso es un batiburrillo de cosas o es un lugar selecto y bien ordenado no 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 es es un todo de todo de hecho cuánto llevamos aquí tres semanas sí pues todavía hay cajas sin desembalar abiertas con cosas saliendo puestas otra vez encima y eso pues un un pandemonium de ropa tirada y de cosas por ahí no hay ratas todavía pero cuando siga así en mi edificio no de aquí a nada eh pero yo sé de una que a lo mejor me las adopta muy bien y bueno pues cuando llego en la zona que enfocaría la la videocamara pues empiezo a mover cosas ahí de un lado pero pero aramblando y lo dejo como un poco despejado y y os digo por aquí para que no se vea O sea, tú lo que quieres que no se vean, o sea, tú puedes ajustar directamente el enfoque del área de la cámara para que se vea una parte u otra Pues que se me vea prácticamente lo que se vea ahora mismo A que no me ves al gato, pues así Pero que eso entonces se vea a ti y no se vea al resto del equipo, ¿verdad? Vale, ok, tenerlo en cuenta porque si alguno dice algo obviamente, estáis fuera de cámara se va a escuchar y bueno pues eso ¿No quieres que se nos vea rabia o sí? Dínoslo claro, por favor No quiero que se os vea porque ¿Cómo se llama este señor? Jack ha dicho que Rex quiere hablar conmigo Y yo os he invitado sin su conocimiento Entonces si en algún momento dado dice, ¿y tus amigos? No, ahora les llamo Y en un ratito aparece No le invitaría yo que era esta llamada que ya sabemos que va feliz Y a lo mejor mete la pata y habla, ¿eh? Nada más digo Si abres ese cajón tengo una mordaza La lavas así un poquito que no hace mucho que la uséis y se la ponéis Señor O no la laves No estoy borrachísimo Ha alargado un poco Se ha relajado un poco y ha alargado de más pero ya ya fuera de eso nada más Pues llega la llamada Ay madre Te aparece bueno, te aparece en el video videollamada que es un básicamente un holograma ¿no? Una pantalla pues que se proyecta y proyecta todo ajustado para que se proyecte y se vea solo a ti y la parte que tú quieres que se vea Me peino Es Rex O sea, es el número ¿Sabes? Que es uno de los tantos números de contacto de Rex No lo oculta tampoco O sea Sabes que es uno de sus tantos contactos y ya está ¿Contesta? Me impresiona mogollón Sí, sí, sí Me pongo ahí torrexta mi mejor perfil y le doy al click Se abre se abre la pantalla y ves bueno peor definición pero ves a este individuo siempre va bien vestido con cara de un poco de perro Buenas noches señor Alcafayi Disculpe que la invite a hablar conmigo con tan poco tiempo Pues yo encantada estaba deseando conocerle mejor en persona que por videoconferencia pero hea por algo que hay que empezar Cuénteme Cuénteme Excelente Tengo entendido que usted y su grupo de Edge Runner se están intentando hacer un sitio en Night City y en el barrio ¿Es correcto eso? ¿Verdad? Absolutamente Bien También me he enterado tengo información privilegiada sobre el tipo de trabajos que están ahora mismo realizando son de poco calado algunos de ellos míos y entiendo que están interesados en subir de categoría Absolutamente Bien ¿Hasta qué punto están dispuestos a mojarse? Absolutamente Sonríe medio sonríe con esa cara un poco contraída Bien entonces podemos hacer negocio Toma Un cliente Un cliente está muy interesado en un vehículo blindado que partirá mañana al anochecer de unas instalaciones rumbo a Night City El trabajo estará muy bien remunerado hablamos de una cifra de 5-0 ¿Cu? De 5, perdón de 4-0 perdón Ya no lo quiero No le puedo contar mayores detalles pero ese vehículo blindado estará custodiado por seguridad y deberán hacerse cargo de esa seguridad y sustraer el vehículo desactivar el localizador y traerlo al lugar que se acuerde ¿Estaría dispuesto su equipo a llevar a cabo ese trabajo? Pues debería consultarlo con ellos pero muy probablemente Entiendo señorita Alcafayi que usted tiene potestad para tomar decisiones en las negociaciones ¿Necesito una respuesta pronta o necesitaré buscar otro equipo que se encargue de este negocio? Prácticamente lo que tengo que hablar con ellos es la forma en la que vamos a solventarlo pero bueno si le tengo que dar una respuesta ya de ya sí, por supuesto Claro Excelente La manera que se encarguen de la seguridad y sustraigan el vehículo me trae sin cuidado simplemente quiero que hagan bien el trabajo y que la carga que es muy frágil no sufra ningún desperfecto si sufre desperfecto su valor decrece y si decrece el beneficio que nos llevamos ambas partes disminuye y no me gusta perder dinero bien menos a mí que estoy pelada y una pregunta ¿la carga es frágil en el sentido en el que si se rompiera un brazo seguiría valiendo o si dejara de respirar? Digamos que la carga no es tóxica no es explosiva y no hay nada vivo dentro pero aún así es frágil necesitamos que llegue a las mejores condiciones necesitamos que el vehículo llegue intacto no queremos que el vehículo vuele por los aires ni nada por el estilo repito si la carga llega defectuosa la cantidad de dinero que cobraremos por el trabajo disminuirá y eso a mí no me gusta carga intacta ¿el vehículo de qué color es? un vehículo blindado modelo Militech le pasaré los detalles en cuanto aceptemos el trato y las condiciones ya bien hablaremos hablemos del pago si hablemos del pago el valor de la carga no sé exactamente de cuánto se trata pero le puedo asegurar que es una cantidad de 5-0 de 5-0 4-0 ha dicho 5 no se retrasque dos veces además dos veces off roll si me voy a cargar a mi novia por lo menos por los 5-0 no, en este caso no 4-0 vale cago en la leche el cliente vale le doy un cadazo a rabia y digo y le digo así con como para que me lea los labios cuánto cuánto o sea cuánto ¿cómo que cuánto? ¿cuánto? pues 4-0 lo mismo me da un 1 que un 9 aunque prefiero un 9 delante de los 4-0 y el número que va delante de esos 4-0 eso no lo sé con seguridad porque la mercancía que transporta ese vehículo tiene un precio muy voluble dependiendo de las circunstancias y de cuándo se venda así que hablaremos de porcentajes de la venta del producto mi cliente está dispuesto a ofrecer un 20% del precio de venta de la mercancía una vez vendida eso siempre y cuando incluyan en el trabajo su infraestructura y sus vehículos para hacer cargo del asalto uff pero vamos a ver su cliente entiendo que cuenta también con usted ese 20% usted también se lleva un pico yo cobraré una parte la parte correspondiente por la gestión sí usted sabe de los que hablo claro por eso Rex me parece no sé en serio ¿cuánto tiempo lleva ese cliente teniendo tratos con usted? mucho poco lo digo porque si lo conoce de hace poco a lo mejor le está intentando estafar un 20% vamos por lo que a mí me han contado usted tiene una categoría muy bien como segundo vale ¿puedes tirarme por sobornar o persuasión? tú eliges vale pues sea lo que sea me gasto un trozo de suerte o sea los cuatro que me quedan me lo gasto vale tira y esto soborno o persuasión soborno más cuatro vale 23 23 vale ves que ahí hay un momento como que hace un sí en efecto sí tengo una cierta categoría claro yo entiendo que además entiendo que el trabajo de venderlo lo va a hacer él y el jugarse el cuello porque esa venta va a llevar su nombre pero los que ponemos los medios ponemos el pellejo y ponemos el máximo cuidado para que esa fragilidad entiendo perfectamente señor alcafayi señorita alcafayi un 30% ¿le parece más adecuado? bastante más pero madre mía que listo más 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 ¿cómo voy a sacarle más? tú sabes Rabia tú sabes que ha jugado la basa y te ha salido bien tú sabes que más más es difícil o sea acaba de subir un 10% del tirón lo sé tú sabes que más no va a subir no, no, no clarísimo clarísimo vamos cuando dice un 30% se me salen los ojos de acuerdo entonces acordamos un 30% tras la entrega por supuesto si la carga sufre algún tipo de desperfecto ese porcentaje disminuirá en relación a los desperfectos de acuerdo y espero señorita Alcafayi que ni usted ni los suyos cometen la imprudencia de pensar que la carga puedan encargarse de ella puedan venderla y digamos saltarse la línea de venta de todo el negocio ¿me está entendiendo? vamos a ver Rex me va a perdonar la intromisión pero como usted bien ha dicho intenta hacerme un nombre aquí ¿cómo voy a empezar como en pie? si empiezo traicionándole a usted sin ir más lejos a usted por lo menos esta primera vez vamos a jugar limpio ¿no? ¿eso tiene que ser una broma? ¿la primera vez? bueno la primera vez bien en grande que lo hacemos bien ya cuando cuando ya podamos hasta incluso tutearnos pues a lo mejor ya no es una broma yo jamás le traicionaría a usted y lo sabe me complace escuchar eso de todas formas no se preocupe señorita Alcafayi no nos gustaría ni a usted ni a nosotros que por ejemplo algo malo le pasase a esa vigilante de Astrid creo que se llama ¿verdad? efectivamente y por eso me gustaría que me asegurara de que no va a encontrarse en esta entrega ¿verdad? por supuesto esta información simplemente es una garantía mi cliente me ha pedido garantías y yo me he asegurado de adquirirla hágale saber también a sus colaboradores que sabemos cosas de cada cual así que si alguno de ellos se pasa de la raya espero señorita Alcafayi que sepa apretar bien la correa para que no pase nada que a mí no me guste por supuesto por supuesto de hecho la correa no hay correa están directamente aquí atados a mi mano no se preocupen todo está bajo control Isma le quiero pasar una nota a a Rabia que diga intenta averiguar cuál es la carga no me la va a decir y menos que me gasta ya la suerte pero la podemos encontrar por otros medios espero que la colaboración que tiene con la señorita Sharp entiendo que como corporativo como corpo tiene como si se tiene relaciones con corporaciones entiendo que no será un problema sustraer una una carga de Militech ¿verdad? en absoluto más que nada porque creo que ella también les tiene bastante inquina Militech incluso podría ser un buen golpe para ellos muy bien una pregunta así a modo técnico por saber la cantidad de armas que no dañen la carga tendríamos que llevar algún dato sobre cuánta seguridad tienen o cuántos incentivos efectivos creo que se dice podemos esperar de protección de seguridad hasta lo que sabemos han contratado un servicio bastante básico de seguridad solamente dos dos seguridad en el interior del vehículo más otros dos vehículos motorizados motos donde irán otros dos efectivos debería ser un golpe relativamente sencillo viendo las características de su equipo bueno yo tampoco me fiaría porque de la misma forma que se ha filtrado esta información puede filtrarse la infiltración así que lo tendremos en cuenta cuento con su discreción para que eso no pase señorita Alcafayi ah no no yo lo digo de antes la nuestra vamos somos una tumba somos el equipo tumba no porque estemos muertos es esencial cuando consigan neutralizar la seguridad que encuentren el dispositivo de rastreo y lo inutilicen si eso no sucede vendrán más efectivos y llegarán refuerzos y eso obviamente dificultará la entrega es un trabajo sencillo esto tiene todo claro señorita Alcafayi absolutamente extraer dispositivo de rastreo y destruir pero vamos que eso es de primero de hacker tenemos al mejor en nuestro equipo bien espero que este sea el comienzo de una gran amistad nos iremos informando le mandaré la información detallada del lugar la hora y el lugar de entrega a medida que vaya resolviendo los distintos puntos de acuerdo muchísimas gracias y que quede claro que es un honor que haya que ir y contactar conmigo directamente a través de ella pero es muy majo y cuarta muy bien pues según el juego empieza a dar saltos en la silla ¡tenemos curro! ¡masca! ¿qué decía curro? perdona ¿cuánta seguridad ha dicho que no le he oído? ¿dos motos y qué más? dos y dos dentro del coche y dos motos fuera pero yo contaría con que vayan a ir más y lo que habría que hacer sería cargarnos a los de seguridad romper el GPS que lleve y coger el coche ¿no? y entregarle a él el coche de hecho os manda inmediatamente te manda los detalles y el vehículo blindado es un camión blindado ¿vale? es un tipo camión de seguridad de militech es estándar no es un vehículo con torreta ni sistemas de defensa super top sino simplemente es un vehículo de carga un camión blindado ¿vale? tiene tal como dice le acompañan dos dos motos con dos dos mercenarios más más los dos que van en la cabina de piloto y copiloto el lugar es a un par de horas saliendo de Night City en dirección hacia una serie de búnkeres saliendo alejándose un poco a la ciudad un poco fuera de lo que son las zonas de cultivo de los cultivos hidropónicos ¿vale? hay una enorme granja de cultivo bueno hidropónico en el sentido digamos de productos modificados genéticamente pues tenéis que salir de toda la zona de granja y encontraros o el mejor punto para interceptarlo sería en dirección a las montañas en un punto marcado en el bueno en el en la petición en el en el encargo de eso parece que tienen ya bastante pautado todo el lugar y todo pero obviamente ahí vosotros podéis darle toda la inventiva que queráis y cambiar las condiciones para adquirirlo parece que la manera que están diciendo directamente de adquirir esto es matar a los guardias o sea hacer una emboscada al uso bloquear su camino y cuando salga a defenderse matarlo o herirlo y robar el vehículo así que tienes los datos tienes el lugar de entrega se hará efectivo cuando el trabajo esté en curso vale tenés que verificar que el trabajo que tenéis el vehículo y en ese momento os llegará información de dónde tenéis que hacer la entrega vale muy bien una cosa esto cuándo es a la noche será el día siguiente más o menos unas 24 horas un poco menos quizás muy bien pues tenía esos datos y bueno nos quedan unos 5 minutos de sesión si queréis un poco plantear soluciones o si queréis hacer algo antes porque recordemos que tenéis todo el día anterior para conseguir equipo armamento buscar información pues bueno hay cosas que podéis hacer si queréis empezar por armarnos yo quiero quiero hacer compritas y toda la info vale pues vamos sí dime Coru yo estoy un poco como cansada y no sé si te iba a preguntar si si esto no lo podríamos hacer en la siguiente sesión sí 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 sin problema vamos cerrando ahora perfectamente no pasa nada muy bien pues los dejamos entonces aquí ¿os parece? vale vamos hablando el tema del equipo y demás además os puedo pasar la lista del equipo para que veáis el tipo de arma y así lo vamos viendo y ahí lo dejamos perfecto pues simplemente nos quedamos con esta esta cena en esta habitación un poco desordenada con nuestro grupo de Edge Runner afrontando ese primer encargo grande un encargo donde van a haberse implicado los cinco parece que Rex quiere o no le importa que haya sangre pero aquí nuestros Edge Runner tienen su forma de hacer las cosas y a lo mejor encuentran una manera alternativa sea como sea lo veremos en la próxima sesión así que hasta la vista somos una asociación de juegos de rol de todo tipo nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online si quieres conocernos mejor y apuntarte consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales y nuestras redes sociales y nuestras redes sociales y nuestras redes sociales